Alias Aquaman, según Iván Madero, presidente de Credos, es el responsable de algunas amenazas de muerte que él y su equipo de trabajo habrían recibido meses atrás, cuando el detenido al parecer llegó hasta las puertas de la Organización Defensora de Derechos Humanos y lanzó algunas intimidaciones a los líderes. Vino este hombre alias Aquaman, se identificó ante nosotros y nos amenazó, nos increpó. Vino junto con otra persona que también ha sido capturada y nos amenazó que no nos metiéramos más con él. Agregan además que alias Aquaman estaría involucrado en amenazas y hechos delictivos registrados a líderes en la región del sur de Bolívar. Esta estructura paramilitar tenía atemorizadas las zonas del sur de Bolívar, puntualmente en las veredas de Cantagallo-Bolívar y la parte de la zona rural de Yondoque, que colinda con el tema del Valle del Río Cimitarra. Esto a su vez ha generado por parte de la comunidad algunas denuncias puntuales de que existe presencia de esta estructura llamada los Aquamanes. Con la captura de estas personas, los defensores de derechos humanos aseguran que varios de los hechos delictivos ocurridos a líderes en la región podrían ser esclarecidos.